Solo Solo Soy este momento Respiro Y me siento Solo 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 Soy este momento Respiro Y me Encuentro Observo El calor Que llevo dentro El aire Que respiro Es mi alimento El agua Me recorre Todo el cuerpo La tierra Me sostiene Por completo Que se y En marcha Y En marcha General El amor Ah, 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 eh Solo soy este momento Respiro y me siento Solo, solo soy este momento Respiro y me encuentro Observo el calor que llevo dentro El aire que respiro es mi alimento El agua nos recorre todo el cuerpo La tierra nos sostiene por completo Ah, 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 eh Ah, 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 eh Ah, 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 eh Ah, 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 eh Ah, 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 eh Ah, 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 eh Ah, 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 ah Respiro y me encuentro